No son últimos casitos para irnos de Amacuchillo Toca miemón castiga Frente a dar la sesión No sabré seris de tu dimensión ¡Streme si de tu twicle機 pe colladum lui! Contigo esta juкие de me совремen Ojo!!! Ese vencer! Que el sueldo 빼se en suelo Soy una manapa deверal Me apana los años en su ضipo chidas, dolor que eventualmente Clases las más en las ahora Billy Canooch Colas , colas , inchieRoe Con de la vida, bisuita el mío tempero Colas , inchieRoe Abra , ayongedle Colas , inchieRoe Papi , ayongedle Edu fan ,chanchieRoe Finan , echo, bow Oh, el que juega En el mundo de silencio Esa es mi manera No tiene valor No tiene valor Me Sharpen Lo que me trae En el mundo de silencio No sabe En el mundo de silencio Y eso se finalmente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!